El enemigo tiene la zona B. ¿Habéis neutralizado la zona C? Zona C, segura. ¡Ventaja ganada! ¡Baja doble! ¡Baja! Zona C perdida. El enemigo tiene la zona C. ¡Baja doble! Tres oponentes derribados. ¡Baja doble! Zona C neutralizada. Zona C segura. Zona A perdida. El enemigo tiene la zona A. ¡Baja! ¡Baja! ¡Baja. ¡Baja! 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 Zona B, neutralizada. El enemigo tiene la zona B. Munición pesada en camino. Munición pesada disponible. Solo quedan 5 minutos. Zona B, neutralizada. Baja doble. El enemigo tiene la zona B. Habéis neutralizado la zona A. Zona A capturada. Es vuestra. Zona C perdida. El enemigo tiene la zona C. ¡Ah! 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 Aprenderéis de esta derrota